Abre mis ojos a la luz De tu salud, de tu verdad Que con mis manos pueda alcanzar Todo tu amor y libertad Padre, te pido en humildad Que escuches esta petición Pues por Jesús Te pido Tu bendición Tu bendición Abre mis ojos a tu verdad Yo quiero oír con claridad Bellas palabras de suave amor Oh mi bendito Salvador Padre, te pido en humildad Que escuches esta petición Pues por Jesús Te pido Tu bendición Tu bendición Padre, te pido en humildad Que escuches esta petición Es por Jesús Es por Jesús Te pido Te pido en humildad Tu bendición Te pido en humildad Te pido en humildad